¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, bueno, en general es el mismo concepto que ya nos habían presentado el año pasado, que se trata de brindar la realidad virtual a un mundo social, no solo para que tengamos nuestro propio mundo individual o para jugar videojuegos, como la mayoría de empresas lo está haciendo, sino que en realidad aquí es para intentar ayudarte a interactuar con tus amigos de manera virtual. Entonces, lo que más hicieron oficial aquí fue el nombre, obviamente ya nos han mostrado diferentes prototipos de esta clase de aplicación o producto que estaban intentando construir y se llama Spaces. Me pareció interesante, divertido, verdaderamente divertido, es más divertido de lo que yo me imaginaba al menos en un principio, porque no sé si fue porque la persona con que lo probé era demasiado divertida, la persona de Facebook me hizo reír muchísimo, era muy chistoso, pero te permite interactuar de una manera muy atractiva, porque puedes molestar a la persona virtual que está ahí dibujándole cosas, creando cosas, compartiendo, tomándote selfies, viajando a diferentes mundos virtuales, que es algo que también nos han mostrado mucho no solo Oculus o Facebook, sino también otras empresas a través de la realidad virtual. Entonces, funcionó bastante bien. No me gustó mucho la manera para controlar todo. Obviamente, en diferentes extensiones para los desarrolladores mostraron diferentes prototipos y cómo llegaron a este concepto de utilizar una mesa redonda en la mitad para interactuar, controlado por una tableta. Lo que más me molestó es que para seleccionar las cosas tienes que mover tu dedo y presionar directamente las cosas, pero la precisión de esa realidad virtual no es tan efectiva como para que siempre te detecte exactamente eso. Entonces, a veces tocaba sobrepasar ese menú para poderlo seleccionar. Entonces, fue un poco incómodo de esa manera. Lo demás funcionó muy bien. Mi otra preocupación es que a largo plazo, si juegas mucho eso, yo creo que te vas a aburrir. De otra manera, es útil realmente que te puedes conectar con tus amigos en otras partes del mundo, que es lo que obviamente muchos queremos porque las distancias son difíciles, pero también me preocuparía de cierta manera que nos puedas conectar a las personas que estamos cerca porque es divertido, pero sería mejor obviamente reunirnos en el mundo físico real porque podemos compartir más, más flexibilidad. Igual en este momento es muy limitado, está en beta, no hay muchas opciones para poder compartir o hacer muchas cosas aparte de lo de dibujar, viajar, tomar fotos y estas cositas. No hay juegos en este momento, se espera que lleguen juegos en un futuro, pero al menos es un principio de lo que Facebook ha intentado para mostrar ese mundo de realidad virtual social. Además, Juan, es limitante en el sentido de que las personas que tienen que participar necesitan las gafas Oculus, que son caras, y escuché por ahí que también se puede llamar un amigo a través de Facebook Messenger. Correcto, sí. Primero tienes que tener las gafas con tus amigos, los dos o hasta cuatro personas tienen que tener la aplicación activa para poder saber que están ahí, poder interactuar. Si no, pues no puedes hacer nada con ellos. Puedes llamar a una persona a través de Facebook Messenger, a través de una videollamada, lo cual es interesante. Lo probé con Claudia, la llamé desde Facebook Spaces. Lo difícil era encontrar el nombre porque no está organizado de manera, de orden alfabético, ni en un orden específico. No puede realizar búsquedas de amigos. Entonces, si tienes muchos amigos, encontrar a esa persona es difícil. Me demoré, no es mucho, pero 15 minutos buscando, pues durante, por todos mis amigos, que no es que tenga muchos en Facebook, pero igual es difícil encontrarlo. Y interesante, funcionó muy bien, muy fluido. Pude ver la cámara frontal de ella, su cara y todo lo que estaba alrededor de ella y ella pudo ver mi avatar virtual con todo mi alrededor y fue divertido. Nos tomamos un selfie en el que ella también aparecía a través de la cámara y yo en el mundo virtual y eso pareció muy divertido, pero no sé qué tanto tiempo podrá durar esa diversión si la utilizas mucho. Exacto. Y Juan, algo que dijo Facebook es esta tensión en la cámara y esta tensión en la imagen y la realidad aumentada, pero también algo que me sorprendió muchísimo es este Building 8, este megaproyecto ficharon para el puesto principal para la directora Regina Dugan, que si ustedes se acuerdan, trabajaba en DARPA, esta agencia gubernamental, y también estuvo en el equipo de Google que realizó proyectos como los, como Tango y como los celulares modulares, un proyecto que después luego se discontinuó, una persona de muy alto nivel. Y si investigamos la gente que están contratando para este Building 8, que todavía es un poco misterioso, están buscando gente, diseñadores, expertos en hardware, ingenieros, así que lo que me pregunto un poco y lo que nos estábamos preguntando aquí en CNET es qué está pensando Facebook con esto, estará haciendo hardware. Hasta ahora lo único que tiene de hardware son los óculos, pero tal vez en el futuro se animaría por teléfonos. ¿Qué piensas, Juan? Sí, lo que me dieron a entender del edificio 8, Building 8, es que de cierta manera es una copia o es muy parecido a lo que es ATAP o ATAP de Google, que exactamente intentan crear esa clase o tienen esos proyectos muy innovadores o una visión muy futurista, de cierta manera que nos hemos imaginado pero no sabemos si es posible, y también tienen ese mismo límite de dos años para poder desarrollar esos proyectos, sino de cierta manera los cancelan, que ha pasado en muchas ocasiones. Ahora, obviamente esos teléfonos modulares parecían que iban al éxito y al final los cancelaron sin mucha razón. Llevan ese mismo concepto. También Facebook contrató no solo a Regina Duncan, sino también otras personas que ya estaban en ese grupo de Google, entonces obviamente es muy interesante que tienen una visión muy similar, obviamente tienen un conocimiento inmenso para desarrollar esta clase de tecnología innovadora. En cuanto a hardware o software, yo creo que la idea de cierta manera es probar en un principio con el software que es lo principal, pero necesitan también obviamente el hardware. Por ejemplo, anunciaron dos cosas principalmente. Una, que a través de tu mente vas a poder escribir, entonces de cierta manera necesitas el hardware porque va a ser a través de una computadora en la cual va a detectar de cierta manera tus pensamientos o vas a poder transmitir tus pensamientos para escribir y el otro es poder escuchar a través de tu piel. Entonces, según nos mostraron, tenía como una clase de guante o algo que le forraba el antebrazo a aquella mujer. Entonces, de cierta manera, obviamente eso es una tecnología de vestir, tiene hardware también. Imagino que también están desarrollando esa clase de sensores para transmitir a través de la piel esos pulsos o no sé exactamente cómo lo están haciendo porque no revelaron detalles, pero me imagino que son pulsos para que la piel detecte esa clase de mensajes y pueda entender a la persona qué es lo que le están diciendo. Así es, Juan. Y también hablaron mucho de realidad aumentada y de la omnipresencia de la cámara en todas las plataformas de Facebook, en Messenger, en la aplicación de Facebook, en Instagram. Y esto es algo que, Juan, ya habíamos visto con Snapchat. De hecho, si abrimos el app de Snapchat, lo primero que tenemos es la cámara. Nos sorprende nuestra cara ahí con la cámara frontal de selfies. Y algo que se hizo muy popular en Snapchat fueron estas selfies en donde podíamos agregar vómitos de colores, sombreritos, orejitas de gato, de perrito. Todas estas cosas que parecen un poco infantiles y un poco exageradas. Bueno, esta semana, justo al mismo tiempo casi que Facebook estaba haciendo estos anuncios y hacía énfasis en la cámara, en realidad aumentada, inauguró World Lenses, que tiene un nombre así súper, pero se los explico en castellano y es muy fácil. Simplemente esos filtros que antes teníamos para la cámara frontal, ahora van a estar disponibles para la cámara principal. Así que si tienen Snapchat, simplemente toquen un objeto. Por ejemplo, como si yo lo agarrara aquí a Juan y le agarrara orejitas o cambiara su cara por mi cara. De hecho, la estuve molestando un poco a mi editora Swan. Le puse mi cara y quedó muy raro. Pero bueno, el futuro, estábamos hablando justo con Marta antes también de estas cosas, no solo son divertidas. Bueno, en Snapchat sí, es un poco un juego. Pero Facebook lo que se encargó de decir es que espera lograr algo más con eso. Conocer los objetos, medir su profundidad, analizar un objeto en su entorno, desarrollar estos software que entiendan un poco más a través de las cámaras cómo es el mundo que vivimos en otras dimensiones. Así que bueno, veremos qué nos deparará el futuro. Exactamente, sí. Por el momento nos mostraron, hablábamos de eso precisamente hace unos minutos, que nos pareció muy chistoso. De cierta manera que la mayoría de ejemplos que nos presentaban eran de filtros o stickers 3D. De cierta manera que puedes poner unos tiburones que van alrededor de tu cereal o que salga un corazón de tu café o cosas similares, lo cual puede ser muy divertido, pero en cuanto a la utilidad futuro no estamos muy seguros, o al menos yo no estoy muy seguro qué podría traer. Obviamente la visión de Facebook que nos presentó es que piensan que en el futuro podremos tener unas gafas tradicionales con realidad aumentada, en la cual podemos realmente conocer lo que está a nuestros alrededores. Cuando saludas a una persona te puede indicar el nombre por si se te olvidó. Si vas a un restaurante puedes ver recomendaciones de amigos de lo que puedes pedir allí o también obviamente críticas que probablemente tienen de restaurante a ver si vale la pena comprar ahí o no. Entonces eso es lo más lejano. Facebook dijo que esta clase de gafas podría estar de 5 a 10 o a más años, entonces todavía falta muchísimo más. Y es algo que hemos visto hasta en caricaturas, cosas similares, Dragon Ball Z o cosas similares. Esa clase de gafas, exactamente, que hemos imaginado mucho, pero todavía no se ha hecho realidad y de cierta manera sí es el futuro. Así es, Juan. Y bueno, pasamos a temas, a noticias un poco más concretas. El 16 de mayo está confirmado, viene el nuevo dispositivo HTC-U, un dispositivo de muy alta gama que vendría a competir con el LG G6 y con el Samsung Galaxy S8. Vendría, según los rumores, con un Snapdragon 835, con Android Nougat. Sería un dispositivo muy bonito y desde CineT en Español vamos a estar ahí para contarles. Sí, lo más interesante de este dispositivo no creo que necesariamente son las especificaciones, pero lo que se ha rumorado es que se supo. Dentro de la empresa se dice que se llama Ocean y que tiene un marco que puede detectar la presión que le puedes colocar. De esta manera puedes navegar a través de la interfaz o activar diferentes funciones. Entonces, a pesar de que suena un poco, de pronto, bobo, de cierta manera, lo interesante es que es algo innovador para el mercado, algo diferente. No sabemos cómo funciona, pero es algo interesante y que yo quiero al menos realmente ver a ver si cumple con las expectativas o no. Tal cual, Juan. Y esta semana recibimos un reloj, el Huawei Watch 2, que lo habían anunciado en enero. Ya está disponible a la venta en Estados Unidos a 300 dólares. Lo estuvimos probando. Mi única crítica a ese reloj es que no tiene conexión celular aquí en Estados Unidos. Sí tiene NFC, sí tiene Wi-Fi, tiene GPS integrado. Tiene, y lo que me resultó más interesante, un modo reloj que si uno quiere ahorrar batería puede como disminuir las funciones del reloj y seguir usándolo para hacer entrenamientos. Puede uno hacer sentadillas y te cuenta exactamente cuántas sentadillas. Y si andás en bicicleta fija, te cuenta lo de la bicicleta fija. O sea que está muy bueno para deportistas. Y en unos meses vamos a esperar su edición clásica. Así que estén pendientes y los invito a pasar por la página donde tenemos novedades sobre todo esto. Y Juan, contanos del S8. El S8. Sí, ya está disponible en Estados Unidos. Pronto estará disponible en otras partes del mundo. Y ya tenemos nuestros análisis, no solo en video, sino también nuevamente en escrito, que es lo más profundo. Así que visiten cinet.com diagonal S para más detalles sobre estos teléfonos. Eso, gente. Gracias por acompañarnos. Soy Mariana Marcaletti. Y yo, Juan Garzón. Y eso fue la semana en Cinet en Español.